Con el favor de Dios aprendamos hoy una gran lección, apoyándonos en el texto del Evangelio que la Iglesia propone para este día. Está tomado del capítulo número 12 de San Mateo. La lección que considero tan importante es esta. Hay una diferencia entre romper la norma y ser culpable. Las normas son bien importantes. De algún modo son el código o la señalización que indica por dónde debe circular la vida. Así como las normas de tránsito hacen posible que se muevan millones y millones de vehículos, disminuyendo sustancialmente el número de accidentes, así también nuestras normas de comportamiento son como señales o como guías que indudablemente prestan un gran servicio para toda nuestra vida. Pero las normas no son absolutas. Hay momentos en que violar la norma, romper la norma puede ser necesario. Es decir, la norma tiene carácter de medio, no tiene carácter de fin. Y cuando nosotros convertimos a la norma en una especie de fin, estamos traicionando su propósito y estamos causando daño. La historia que aparece en el Evangelio de hoy es bastante clara. Ahora, resulta que los discípulos de Jesús tienen mucha hambre, es un día sábado, están atravesando un campo que tiene muchas espigas, y entonces los discípulos empiezan a arrancar las espigas. Materialmente hablando, se parece a lo que hacen los obreros cuando están cosechando, arrancan espigas, pero los discípulos no hacen esto como un trabajo por el cual van a ganar, por ejemplo, algún dinero, sino que lo hacen movidos por hambre. La interpretación usual del sábado, en aquel tiempo, del día sábado, el día santo para los judíos, la interpretación usual iba en la línea de evitar todo tipo de trabajo el día sábado. Y apoyándose en esa interpretación bastante miope, los escribas, los fariseos, critican a Cristo diciendo, mira, tus discípulos están rompiendo el sábado, están incumpliendo la norma. Uno podría decir que en términos materiales, en términos de lo que dice la letra, sí, pero uno también se da cuenta el por qué. Y es aquí donde el pensamiento de Cristo, es aquí donde la acción de Cristo resulta muy importante para nosotros, porque nos muestra, como ya se dijo, que la norma no es un fin, sino solamente un medio, pero también nos muestra en qué circunstancias se rompe la norma. No es por capricho. No es simplemente por una pretensión subjetiva, como si uno dijera, eso vale para todo el mundo, pero no vale para mí. No es por eso. En este caso, de lo que se trata es de un bien mayor. El bien mayor que aparece, es evidentemente, el bien del sustento. Esta gente está muerta de hambre. Entonces nos damos cuenta que sí se rompió la norma interpretada de ese modo neope, de ese modo material, de ese modo literal, pero había una razón, una razón superior. Había un bien mayor. Entonces, es la búsqueda de ese bien mayor lo que autoriza en determinados casos a romper esa específica norma. Así, por ejemplo, si se está incendiando una casa y resulta que hay un niño pequeño en esa casa y alguien muy valiente rompe una ventana y se mete a esa casa ya prácticamente en llamas para salvar a este niño, pues está haciendo algo que en otras condiciones sería un delito. Eso de romper una ventana y meterse a una casa que no es la casa propia, evidentemente es romper una cantidad de normas, normas sobre propiedad privada y cosas parecidas. Pero cuando entendemos que hay un bien mayor, entonces entendemos que bendita la hora en que se rompió esa norma, bendita la hora en que se rompió esa ventana, de hecho, porque así se salvó una vida. Entonces las enseñanzas son dos. Primera, las normas, las leyes, tienen en general un valor de medios y no de fines. Y segundo, para encontrar en qué momento, de qué manera hay autorización para romper la norma, debe estar muy claro cuál es ese bien mayor que se está buscando y que se puede alcanzar únicamente por ese camino. Creo que es una gran lección que nos enseña a vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!